Memoria de Nuestra Señora María Reina Primera lectura del Libro de Ezequiel Esto dice el Señor, Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas, y reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos, y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Crea en mí, Señor, un corazón puro Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El evangelio de hoy contiene una parábola principal, la del banquete de bodas, y otra secundaria, independiente en su origen, pero adosada a la misma por el evangelista, la del traje de fiesta. El reino de Dios es comparado por Jesús al banquete que un rey celebra con motivo de la boda de su hijo. Al festín son invitadas varias personas que, por diversas razones, se excusan de asistir. Algunos incluso maltratan y asesinan a los mensajeros que el rey les envía por segunda vez. Como represalia, éste destruye la ciudad de los homicidas, y al quedar excluidos los primeros invitados, el rey extiende la invitación a todos los viandantes ocasionales. De esta suerte, la sala de banquete se vio pronto llena de comensales, buenos y malos, se dice en Mateo. Pobres, lisiados, ciegos y cojos, especifica Lucas en el lugar paralelo. Es obvio que Dios es el rey que presenta a su hijo, Cristo, el esposo de la nueva humanidad y de la iglesia, por medio del anuncio de los profetas en primer lugar. Al ser rechazado posteriormente, Jesús mismo en persona por los judíos, que fueron los primeros invitados, Dios abre las puertas del banquete del reino a todos, buenos y malos, pecadores y publicanos, gentiles y paganos. He aquí los nuevos destinatarios del evangelio del reino para constituir el nuevo Israel de Dios, que es la iglesia de Cristo, el pueblo de la nueva alianza. La destrucción de la ciudad de los homicidas se refiere sin duda a la ruina de Jerusalén en el año 70 por las legiones romanas de Tito. Importa resaltar la calidad de signo que también este hecho encierra. Por una parte, la destrucción de Jerusalén es un anticipo del juicio último de Dios, como aparece en el discurso escatológico de Jesús. Y por otra, aunque con la muerte de Jesús comenzó ya la nueva alianza, significa visiblemente el fin del Antiguo Testamento al retirar Dios su presencia del templo destruido. Cuando el rey entra a saludar a los comensales, repara en uno que no lleva traje de fiesta por lo que es echado fuera, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Conclusión que parece no cuadrar con lo expuesto anteriormente, pues la sala está llena de comensales y tan solo uno es excluido como invitado indigno por no llevar vestido apropiado. Sin duda, el evangelista adosó esta segunda parábola con una marcada intención catequética. ¿Qué significa el comensal expulsado y condenado? Aún admitiendo las libertades alegóricas de una parábola, parece absurdo que el anfitrión exija etiqueta y protocolo a invitados tan casuales como los de la segunda tanda. ¿Qué secreto encierra tal severidad? La adición de Mateo es un aviso para todos los miembros de la comunidad mediante un ejemplo individualizado. Hay que evitar el error que podría crear el hecho de una invitación universal al reino. Los llamados por Dios gratuitamente, tanto judíos como gentiles, no deben engañarse con una falsa seguridad de salvación, porque muchos, todos, son llamados y pocos elegidos en el juicio de Dios. No olvidemos que la parábola del banquete, además de ser una de las parábolas de la Buena Nueva, que Jesús dirige a sus críticos y enemigos para justificar su anuncio evangélico a los pobres y su conducta con los pecadores, es también una de las parábolas de crisis, es decir, en la perspectiva del juicio. Dios nos pide una respuesta de gratitud a su favor inmerecido para no caer en desgracia por nuestra desatención y presuntuosa arrogancia. El apóstol Pablo, valiéndose del simil del acebuche u olivo silvestre injertado en el ya cultivado, avisaba de lo mismo a los paganos convertidos al cristianismo. Lo cual nos confirma que esta acotación catequética de Mateo respondía a una situación concreta que empezaba a darse en las comunidades primeras. Pero el nuevo pueblo de Dios no debe repetir los errores del antiguo. No se trata, pues, de un final deprimente que viene a aguar una parábola festiva, sino de una intimación a no dormirse en los laureles. El traje de fiesta que pide el rey nos urge a un cambio de vida por la conversión del corazón, a ponernos el vestido nuevo del hijo pródigo, a revestirnos de la nueva condición en el espíritu, es decir, del hombre nuevo creado a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. En definitiva, a revestirnos de Cristo. Te bendecimos, Padre, con los pobres de la tierra, porque nos reservaste un puesto en la vida y en la mesa abierta del banquete de tu reino, donde el cuerpo de Cristo es nuestro alimento. Bendito seas, Señor, por Jesús tu Hijo, que es el novio de tus bodas con la humanidad y la iglesia. Líbranos de la locura de rechazar tu invitación con las ridículas excusas de una miope insolidaridad. Revístenos de la condición de nuestro bautismo, del hombre nuevo nacido en Cristo por el Espíritu, para ser dignos de sentarnos a tu mesa para siempre. Amén.